Hola que tal muchachos, bienvenidos una vez más a su canal Motor Viajero Bueno, hoy vamos a tocar un tema que pues lamentablemente no es muy agradable para muchos de nosotros Nos resulta un poquito complicado Es el tema del pago de impuestos y sobre todo el pago de impuestos de la motocicleta o de vehículos Pues sabemos que muchos estamos en una situación un poquito difícil Pero de todo modo yo voy a compartir con ustedes una información Y saber pues de pronto las consecuencias que pueden haber respecto a este tema Bueno, entonces vamos a decir lo siguiente Vamos a tocar un poquito el tema de los vehículos Los carros tienen las placas desde 000 al 333 Tienen plazo para liquidar impuestos hasta el 30 de junio Las placas del 334 al 666 tienen plazo hasta el 31 de julio Y las placas del 667 al 999 hasta el 31 de agosto ¿Listo? Pero para las motos, que es lo que nos interesa a nosotros Se nos ha dado un plazo hasta el 31 de agosto de este año 2020 Antes teníamos plazo hasta el próximo 30 de junio Pero han dado dos meses más Para las personas de Bogotá vale la pena tener en cuenta que según el decreto 137 De este año 2020 han diferido el pago de impuesto de vehicular en cuatro cuotas La primera el 28 de agosto, la segunda el 2 de octubre, tercera 6 de noviembre Y la cuarta cuota el 18 de diciembre, esto para los carros Para las motocicletas 31 de agosto Entonces, yo ya hice la liquidación del impuesto de vehicular de mi motocicleta Aquí tengo la liquidación Me salió, bueno, tengamos en cuenta que la liquidación se hace con base al avalúo comercial Que tiene la motocicleta que le da el Ministerio de Transporte Entonces, en este caso, la motocicleta me salió aquí en este 2020 Por un avalúo de 9 millones 200 mil pesos Y con base a esos 9 millones 200 mil A mí me toca pagar 151 mil pesos Tengo plazo hasta el 31 de agosto Para pagar esos 151 mil pesos Sería muy bueno que los demás departamentos copiaran lo que está haciendo la Alcaldía de Bogotá De dar esto por plazos, pues para que no nos tocara sacar el dinero tan de una sola Si no, pues que nos lo pudieran diferir, sería excelente De todos modos, aunque yo ya lo liquide Hoy 5 de junio Voy a esperarme un poco a ver si de pronto Quien quita que nos permitan pagar estos impuestos de la motocicleta Por cuotas, así como lo van a hacer para los carros en la ciudad de Bogotá Entonces, muchas personas pueden liquidar estos impuestos Entrando a la página de la gobernación De su respectivo departamento Pero en el caso mío, yo no tengo impresora, la verdad Y entonces, a mí me queda más fácil ir a un centro de atención En este caso, un centro comercial aquí cerca de Yoyo Que se llama Aventura Plaza en la ciudad de Cali Sencillamente presento la licencia de tránsito de la motocicleta Ellos allí miran, verifican una información Actualizar los datos Y listo, le entregan a uno la liquidación Me cuesta 5 mil pesos Entonces, yo estoy, como les reitero Estoy esperando a ver si de pronto nos dan unos plazos Para poder pagar esto Porque es que se acabó de pagar el seguro obligatorio Que fueron 545 mil pesos Ya viene la revisión técnico-mecánica Que está creo que en 160 mil pesos Algo así, si no estoy mal Ahora se viene el pago de impuestos 151 mil pesos Hay que comprarle algunas cosas a la motocicleta O al menos la llanta de atrás La rueda trasera me toca comprarla Para poder pasar esa revisión técnico-mecánica Entonces, sería bueno que Pues que comprendieran que la situación económica Hoy día no está Como para estar pagando impuestos de una vez Y que fueran un poquito tolerantes Con nosotros los motociclistas Que nos dieran plazos Así como le han dado a los carros Para poder pagar el impuesto de la motocicleta Por cuota Sería genial Y esperemos a ver que pasa De aquí al 31 de agosto Entonces muchachos Me han preguntado también Que si las motocicletas De 125 centímetros cúbicos Pagan impuestos Bueno, no Según la ley, no Pero Lo que usted debe de hacer Es mirar su licencia de tránsito O sea, la de la motocicleta Y donde dice cilindraje Por ejemplo, en el caso mío La Honda Twister Aquí figura con 249 centímetros cúbicos Entonces usted revisa la licencia de tránsito de su moto Y si dice 124 centímetros cúbicos No paga impuestos Así de sencillo Solamente paga impuestos Desde 125 centímetros cúbicos en adelante Normalmente Normalmente Por lo general Las motos de 125 centímetros cúbicos Por lo general Figuran como 124 centímetros cúbicos Y allí no tienen que pagar impuestos Al vehículo Ahora Como vuelvo y le reitero Esto no es un asunto agradable Pero Toca informarlo por la siguiente razón Por ejemplo, en el caso mío Suponiendo que no nos den plazo Para pagar este impuesto Entonces yo Al 31 de agosto Tengo que ir a pagar en un banco Este valor 151 mil pesos ¿Qué pasa si yo No pago ese impuesto en esa fecha? Bueno, primero que todo Esto un agente de tránsito No lo requiere A usted nunca Un guarda de tránsito Le va a decir Muéstrame su Su comprobante De que pagó impuestos No Los guardas de tránsito No le están pidiendo Los impuestos pagados No Pero Si queda registrado Allá en la Secretaría de Tránsito De que usted no pagó Esos impuestos En la gobernación Y resulta que el problema Radica en que Ya la multa O la sanción Por no pagar ese impuesto Es mayor Ojo con ese detalle Por eso quise hacer este video Y por otra razón Que ya se han dado cuenta Al final El objetivo principal De este video Es que se den cuenta Que si usted no paga Ese impuesto Al 31 de agosto Entonces muchachos La multa va a ser Mayor A lo que vale El mismo impuesto Y Otra consecuencia De esto es Que Si No se paga el impuesto Y usted por alguna razón Necesita vender la moto Una urgencia No se sabe O quiere venderla Sencillamente quiere cambiar de moto Y no tiene los impuestos al día Ninguna Secretaría de Tránsito Aquí en Colombia Le hace El trámite Para que usted pueda Traspasar Ese vehículo A otra persona Tiene que tener Los impuestos Pagos Para poder hacer El traspaso O vender su motocicleta Entonces Tenemos esas dos consecuencias La primera La multa Que se genera Tan alta Superior a lo que vale La misma La misma El mismo impuesto Y segundo Que si no se paga el impuesto Pues queda maniatado Para hacer tratos comerciales Con su motocicleta Muchachos Lo que les quería informar Y también quiero contarles Que ya Hemos llegado A los 20 mil Suscriptores En el canal Agradeciendo mucho El apoyo De todos ustedes Que siguen dándole Pues a A este canal Pequeño Pequeño Pero que vamos Ahí Fuertemente Apoyándonos Unos a otros Aprendiendo cada día Más Entonces Hay que hacer Un premio Obviamente Entonces lo que vamos a hacer Este canal Motor viajero Es Voy a enviar Unas alforjas Como esta Si Esta es la que Esta es la derecha Si Son un par de alforjas Para que Usted en sus comentarios El comentario que me muestre Que realmente Por que necesita Estas alforjas Entonces yo se la envío Como ya he hecho En muchas ocasiones A A la dirección Que usted me de Por los datos Por el interno Me puede dejar La información Por el instagram También En motor Raya el piso Viajero Y entonces El comentario que yo vea Que realmente Realmente Necesita las alforjas Con mucho gusto A alguno de ustedes Le haré el envío De estas Bueno Gracias por apoyar A ustedes A su canal Motor viajero Espero que te suscribas Que sigamos creciendo Como un canal Que promueve El buen motociclismo Déjame tus comentarios Y como siempre Vamos a ver Que pasa con esto Saludos motero Para todos